Después de varios días de sol, las lluvias regresan a Galápagos con intensidad, por lo que las autoridades de salud, a pesar de no registrar casos de dengue en el archipiélago, continúan con las precauciones. Las acciones que estamos tomando como Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Dirección Provincial de Salud, es hacer el cerco epidemiológico apenas tenemos conocimiento del caso. Es decir, hacemos abatización y la fumigación de las casas que se encuentran a 100 metros cuadrados de donde se encontró el caso de dengue. Las fumigaciones puerta a puerta continúan. Además, se recuerda a la población mantener tapados los recipientes donde se almacena el agua. Aparte de las abatizaciones realizadas por el Ministerio de Salud, las familias galapagueñas también toman acciones propias para combatir y prevenir el mosquito del dengue. Las familias también toman bastante precaución para el dengue aquí. Además de las fumigaciones que hace el Ministerio de Salud Pública, como es el Hospital República del Ecuador, también las madres toman bastante preocupación para sus hijos. Galápagos es la única provincia donde se ha registrado un solo caso de dengue, producido propiamente en las islas. Los otros dos casos registrados en la isla Santa Cruz son de una pareja que contrajo el virus en Guayaquil y posteriormente se trasladaron hasta el archipiélago. En Galápagos, Digoñasco, Ecuador TV, su televisión pública.